Otra vez. Jesús, José, María, oh soy el corazón y el alma mía, Jesús, José, María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José, María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José, María, en voz descanse en paz el alma mía. Jesús, José, María, oh soy el corazón y el alma mía. Jesús, José, María, asistidme en mi última agonía. En voz descanse en paz el alma mía. Jesús, José, María, asistidme en mi última agonía. Jesús, María, asistidme en mi última agonía. Jesús, María, asistidme en mi última agonía. Jesús, María, asistidme en mi última agonía. Gracias.